Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Como ya saben, estamos a full con los videos con el canal. Amo traerles este contenido, así que muchas gracias por apoyarme con un me gusta, compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal. Y seguirme en mi cuenta de Instagram, que acá se las estoy dejando. Para que estén pendientes ahí también de las cosas que subo. Amigos, para hacer este video estuve investigando un montón y la verdad que es un caso súper interesante y principalmente da mucho miedo porque no es un cuento, no es una historia inventada, sino que es un caso real, es algo que sí pasó y wow. Ustedes saben que cuando hablamos de exorcismos hay muchas películas, a lo largo de los años hicieron un montón. En el caso de las películas es como que uno las mira en el momento que estás viendo la película, bueno, tenés miedo porque te atrapa, te asusta, pero una vez que termina la película quedó ahí, es una película y listo, no te quedás pensando ni te quedás con miedo. Pero gente, este caso sí da mucho miedo porque no les voy a hablar de una película, les voy a hablar de algo que es real. Si ustedes quieren investigar y buscar información del tema, el caso más famoso que les va a aparecer es el de Emily Rose. Así se llamó una de las películas que hicieron sobre exorcismo, basada sobre la historia que sí fue real. El nombre real de esta chica del caso que les voy a comentar se llama Annalise Mijel. Así que vos que estás viendo este video ponete cómodo cómoda que vamos a ver uno de los casos más turbios. El exorcismo de Annalise Mijel. Para que se ubiquen, esta chica nació en Alemania en la fecha del 21 de septiembre de 1952. Ella pertenecía a una familia que era extremadamente religiosa, eran muy católicos y súper estrictos con todo. Para que se den una idea de lo religiosos que eran, su madre, que se llamaba Ana Mijel, cuatro años antes de tener a Annalise, tiene una hija, pero como esta hija la tiene antes del matrimonio, su madre se sentía desvergonzada y lamentablemente esta hija muere a los ocho años. Tiempo después de haber tenido el matrimonio, ahí es cuando nace Annalise Mijel. Como les cuento que su familia era súper religiosa, Annalise fue educada y criada de esta manera, así que era religiosa como su familia. Y la verdad es que la vida de ella era una vida normal como la de nosotros. Era una chica feliz, la podemos ver en las fotos, súper sonriente. Todo bien en su vida, como cualquier persona, no pasaba nada raro. Estaba yendo a estudiar, estaba todo bien con su familia, no había nada que nos demuestre que algo iba a pasar. Y eso es lo más turbio, porque te das cuenta que lo que le empezó a pasar a Annalise, podría pasarle a cualquier persona, a cualquiera de nosotros. Su vida estaba todo bien, hasta que un día de repente todo eso empezó a cambiar. Esta pesadilla comenzó en el año 1968. Annalise en este momento tenía 16 años y por los síntomas y las cosas que empieza a vivir, termina dejando la escuela secundaria. Que esto en un primer momento parece algo súper normal. Cualquiera de nosotros cuando nos enfermamos dejamos de hacer nuestras cosas y nos tenemos que quedar haciendo reposo en nuestra casa. Bueno, de esta manera súper común comenzó el problema de Annalise. Al principio simplemente se sentía mal, pero esto evolucionó a tener sacudidas en su cuerpo, a tener espasmos, a tener movimientos que no podía controlar. Y algo muy extraño que le comenzó a pasar en esta etapa, algo que le asustaba a ella, que le llamaba la atención a ella y a sus padres, es que cuando se despertaba estaba en posiciones extrañas. Los brazos y las piernas muy dobladas de formas que no son comunes, el cuello apuntando hacia un lado y el resto del cuerpo hacia el otro. No se confunda, no les estoy hablando como pasa en las películas que de la nada giran el cuello y parece que se les rompe. No se les rompía porque claramente la chica estaba viva, pero sí se levantaba de posiciones que no son nada normales. Todo esto también le da un dolor muscular tremendo. Obviamente viendo todo esto, los padres alarmados buscaron médicos, querían saber qué le estaba pasando a Annalise y buscaron ayuda. Los médicos le dijeron a su familia que ella estaba teniendo epilepsia y que seguramente se estaba despertando en estas posiciones tan extrañas porque era sonámbula. Como cualquier caso, como cualquier enfermedad, los médicos le dieron medicina. Ella comenzó el tratamiento, comenzó a tomar esta medicina y todo en su vida pareció mejorar. Manteniéndose con la medicina y haciendo caso a los médicos, ella parecía haber vuelto a tener una vida normal. Pudo terminar la secundaria y comenzó a estudiar en la universidad porque ella quería ser maestra. Estaba estudiando, estaba muy bien encaminada a su vida, estaba todo bien, sin ningún síntoma. Tomando la medicación que le habían dado parecía estar todo controlado. Hasta que todo esto comenzó a ser más terrorífico, comenzaron a aparecer otros síntomas. Annalise comenzó a tener visiones, comenzó a ver cosas. Veía todo el tiempo caras, veía siluetas que se le acercaban en su habitación. En esos momentos, aunque ella esté rezando, dice que se le aparecían todas esas cosas y que claramente eran demonios. En un principio solamente se le estaban apareciendo, pero ella comenzó a escuchar las voces de estos demonios, que todo el tiempo le daban órdenes. Le decían lo que tenía que hacer. Pero lo que alarmó muchísimo a la familia es que ella comenzó a tener rechazo hacia los íconos de la religión. Cualquiera de los elementos que se le acercaban, como cruces, cadenitas, estatuas, pinturas, todos los elementos cuando se le acercaban provocaban en Annalise una reacción súper violenta, que no podía controlar y era un completo rechazo a la religión. Toda su familia, asustados por esta situación y claramente se notaba que no era una simple enfermedad, cualquiera de nosotros ya nos damos cuenta que al saber esta información, al saber estos datos, se trata de una posesión, no se trata de una enfermedad, un simple síntoma. Así que su familia comenzó a buscar ayuda con los sacerdotes. La familia estaba pidiendo que se le haga un exorcismo a Annalise, pero esta solicitud fue completamente rechazada. Los sacerdotes decían que esto no era prueba suficiente para realizar un exorcismo. Así que la familia no pudo darle la ayuda de los sacerdotes. Le dijeron que su caso solamente se iba a tratar con médicos, que el problema era de la medicina, que ella estaba teniendo alguna situación mental, pero no era nada de demonio. La familia busca médicos, y los médicos al ver a Annalise y todos los síntomas que estaba teniendo, asustados, dicen que esto no es algo normal, que esto no es algo que pueda tratarse, y que por favor busquen ayuda profesional y que se le haga un exorcismo. Los padres se cansaron de buscar ayuda médica, porque no había forma de solucionar el problema de su hija con los médicos, porque estaban completamente seguros de que su hija tenía una posesión. Y aparte Annalise por momentos también lo decía. Ella nombraba los demonios que tenía dentro de su cuerpo. No era solamente uno, sino que eran varios. Su familia seguía haciendo solicitudes de exorcismo y seguían siendo rechazados. El pastor Ernest Old, después de supervisar a Annalise, hace la solicitud del exorcismo, se la rechaza, y le dan como recomendación que Annalise tenga un acercamiento más a la religión, que lleve un estilo de vida más religioso, cosa que no tiene ningún sentido porque ya lo llevaba. Le decían que de esta forma ella iba a encontrar la paz y se iba a sentir bien. Cada vez esta historia, amigo, se pone más y más oscura. Annalise comenzó a agredir a su familia. Su familia comenzó a tenerle miedo. Si sus familiares se acercaban, ella los quería morder, los quería golpear. Comenzó a gritar con todas sus fuerzas hasta el punto en que lastimaba toda su garganta. Dejó de estar en su cama y comenzó a dormir en el piso de piedra. Su peso era cada vez más bajo porque no quería comer. Ella decía que los demonios le prohibían comer. Y es tremendo, gente, porque lo único que hacía era dormir en el piso y se alimentaba de arañas, cucarachas, moscas y comía carbón. Eran las únicas cosas que comía. Comía arañas. O sea, comía todo eso. Y había comenzado a beber su propia orina. Es horrible, gente, esta historia parece inventada, parece un cuento, pero no lo es. Todo esto está registrado y todo esto se sabe que fue de esta manera y cada vez va a empeorar más. Ella comenzó a automutilarse, se lastimaba a sí misma. Así que ya haciendo la verificación de que ella estaba poseída, fíjense todos los años que tardaron. Años y años de que cada vez la cosa fue empeorando más a un punto en el que seguramente no se podía solucionar. Recién para septiembre de 1975, el obispo Josef Stamm ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernest Old que se le haga de inmediato el exorcismo a Annelies. A partir de este momento se le comenzaron a hacer exorcismos todo el tiempo. No bastaba con uno solo, había que hacerlos todo el tiempo. Fue algo muy fuerte que no se podía controlar. Los datos dicen que estuvieron 10 meses haciéndole exorcismos. 10 meses sin poder solucionarlo. Los exorcismos estaban fracasando, todos eran un fracaso. Annelies no se alimentaba, no bebía nada, estaba completamente deshidratada, flexionaba sin parar sus rodillas y las golpeaba contra el suelo hasta el punto de romper sus rodillas. El último exorcismo de Annelies fue el 30 de junio de 1976. En este punto Annelies ya tenía una gran neumonía, había dejado completamente de alimentarse, no bebía nada, todos tenían miedo, ya ella no era una persona, se metía abajo de la mesa y estaba horas y horas ladrando como si fuera un animal. Annelies en este punto solamente pesaba 30 kilos, tenía una fiebre muy alta y ahora amigos vamos a escuchar algo que da bastante miedo. Estas son grabaciones de los exorcismos que se le hicieron. La duración es larguísima porque los exorcismos eran súper largos, pero vamos a escuchar solamente un momentito de estos fragmentos. Amigos, esto es completamente horrible, eso da escalofríos, da mucho miedo. Las voces que tenía dentro del cuerpo Annelies completamente turbia la situación y sin poder soportarlo más, el primero de julio de 1976, Annelies, como lo veíamos venir, termina muriendo. Finalmente, luego de su muerte, se los condena a la familia y a los exorcistas de crimen por negligencia. Ellos en el juicio mostraron la evidencia de los exorcismos, mostraron las imágenes, mostraron cómo su hija comía insectos, hablaban otros idiomas así esas voces, pero esto en lugar de hacerlos ver como inocentes, con esta evidencia demostraron las malas condiciones en las que estaba su hija y se les dijo que no le dieron la atención médica que necesitaba con ese peso corporal que se le tendría que haber dado de comer. Pero la verdad, gente, es que la familia hizo todo lo que pudo. Fueron a un montón de médicos, fueron muchos años que Annalise estuvo mal y es tremendo, gente, tan solo escuchar las grabaciones es algo escalofriante y este, gente, es el caso más famoso de Exorcismo. Hay muchas personas que creen que no es posible que se te meta algo al cuerpo y que tome el control. No sé, gente, para que se queden pensando porque este caso está registrado de real y a partir de acá se hicieron muchas películas. Esto inspiró a muchas cosas del cine. Bueno, gente, muchísimas gracias por apoyarme con un me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Activen la campanita así les avisa la notificación de cuando subo. Amo hacer estos videos, me re gusta, así que gracias por el apoyo. No olviden comentar, sus comentarios son muy importantes para otros videos. Quiero que comenten sobre qué otros casos, sobre qué otras cosas les gustaría que haga. Así que nada más que decir, gente, nos volvemos a ver la próxima. Cuídense, yo soy Lucas Hastel, bye. Lucas Hastel. Lucas Hastel. Lucas Hastel. Bienvenidos, amigos, ¿cómo están? Lucas Hastel. Y gracias, bordo. Lucas Hastel. Alto, bandito. Lucas Hastel. Lucas Hastel. Lucas Hastel. Alfaville. Jalan. Lucas Hastel.